Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque FIFA 17 está completamente gratis este fin de semana en Xbox One Es una noticia que, pues bueno, en el día de ayer no pude subir porque no funcionaba YouTube Y esperemos que hoy funcione, así que decid si el vídeo se ha salido en el fit o no Para ir sabiendo cómo va el canal y cómo va YouTube en general Porque si no, es una mierda subir las noticias y para qué hacer el trabajo para que no os llegue la información Así que atentos porque como decía, esta versión de prueba de FIFA 17 estará disponible Bueno, está disponible ya para los suscriptores de Xbox Live Gold en One, FIFA 17 de forma gratis El juego está disponible para toda la comunidad de usuarios suscritos al sistema Desde el viernes, desde ayer hasta la madrugada del próximo lunes, ¿no? Así que podéis aprovechar Todo el avance conseguido se mantendrá si decidís comprar la versión completa Se puede adquirir durante todo el fin de semana por 21€ cuando su precio estándar es de 69€ Así que ya sabéis, FIFA 17 es la última entrega de fútbol, de EA Así que es una perfecta ocasión para poder disfrutar de este fin de semana de fútbol Ya sabéis que hoy es la final de la Champions Y bueno, perfecto para disfrutar Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!